Vamos a ver los detalles del módulo de audiometría automática del audiómetro Sibel Sound Duo. La audiometría automática es un módulo opcional del equipo. Si necesitamos activar la opción en el equipo pulsaremos el icono de opciones, mantenimiento y la llave. Introduciremos los 20 dígitos de A-Clave que nos aparece en el CD y aceptamos. Ya tenemos la prueba activada, puedes personalizar varios parámetros de este test, entrando en el menú configuración de las pruebas a través de este icono y pulsando el icono Test H&W. Se mostrará una pantalla para personalizar los siguientes aspectos de la prueba automática. El método del umbral nos indica la cantidad de respuestas correctas que tiene que dar el paciente para validar el umbral de audición de cada frecuencia, 2 de 3 o 3 de 5. El tipo de tono, si es continuo o pulsante. El nivel de inicio. El tiempo y la duración del tono. Y finalmente, las frecuencias a explorar, de 125 a 8000 Hz. En la prueba automática, la frecuencia de 1000 Hz se explora siempre y, por esta razón, no se muestra en esta pantalla. En la pantalla podemos encontrar el tipo de tono, el inicio de la prueba con el icono de Play, parada de la prueba con el icono de Stop, el icono de Familiarización, la selección del oído inicial con el que queremos empezar, izquierdo o derecho. Para iniciar una prueba, en primer lugar debemos crear un paciente, o seleccionarlo de la base de datos. En la prueba automática el equipo guardará los umbrales de audición automáticamente en función de la respuesta del paciente, a través del pulsador. Seleccionaremos el primer oído a explorar, con LOR. Después, iniciaremos el proceso de familiarización pulsando este icono, para enseñar al paciente el procedimiento de la prueba. Se presentarán tonos en 1000 Hz a distintas intensidades a los que el paciente deberá responder pulsando el pulsador de respuesta del paciente. Esto permitirá identificar un nivel de intensidad cercano al umbral con el que iniciar la prueba automática. Si deseamos hablar con el paciente durante la prueba, y especialmente cuando utilizamos una cabina, podemos activar el intercomunicador con el controlador derecho. Esto pausará la prueba igual que si hubieras pulsado. Al finalizar la familiarización, pulsamos el icono de Play para iniciar la prueba automática. El audiómetro presentará distintos tonos a distintas frecuencias, siguiendo un proceso similar al de una prueba tonal por vía aérea. Empezará aplicando un tono a 1000 Hz y con una intensidad 10 dB superior a la determinada en la familiarización, o bien con la intensidad definida como nivel inicial en la pantalla de configuración. En cualquier momento durante la prueba podemos pausarla. Con la prueba pausada, puedes visualizar los datos de la prueba pulsando el segundo icono. Para continuar la prueba, simplemente pulsamos de nuevo el icono. Una vez determinado el umbral a una frecuencia, se mostrarán los valores de intensidad y frecuencia en verde durante un segundo y se guardará el umbral. El audiómetro cambiará automáticamente a la siguiente frecuencia de las seleccionadas en la pantalla de configuración. El primer nivel de tono aplicado a cada frecuencia será el mismo que para la frecuencia de 1000 Hz. Al terminar de explorar las frecuencias altas, el audiómetro explorará de nuevo la frecuencia de 1000 Hz para comprobar que los resultados son coherentes. Si la diferencia entre la primera exploración a 1000 Hz y la segunda es igual o superior a 10 dB, se mostrará el mensaje resultados no consistentes indicando el valor de la diferencia y se detendrá la prueba. Si la diferencia es menor a 10 dB, se seguirá explorando las frecuencias bajas. Cuando se hayan explorado todas las frecuencias del primer oído, el audiómetro cambiará automáticamente al otro oído y realizará la exploración a todas las frecuencias. En el segundo oído solo se explorarán los 1000 Hz una vez. Al terminar la exploración se mostrará el mensaje prueba finalizada. Pulsamos el icono para guardar la prueba. Disponemos de este icono para visualizar los umbrales guardados y los diagnósticos automáticos. Si dispones de la opción de exportación de datos y tienes configurada la autoexportación, se enviarán los ficheros automáticamente a tu red.